Emigramos a la tierra por un futuro mejor Buscando una nueva vida, nos humilla, ay, ay, sin razón Ay Dios, ya me está doliendo el alma, ya me duele el corazón Mirándote en este mundo, ay, tanta discriminación ¿Por qué? Si todos somos hermanos, no me explico la razón El rico siempre más rico, y el pobre sigue peor ¿Hasta cuándo nos humillarán? ¿Hasta cuándo esto será? ¿Hasta cuándo me humillarán? ¿Hasta cuándo esto será? Dios mío, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Díselo, recuí, lo mío ¿Hasta cuándo nos humillarán? ¿Hasta cuándo esto será? ¿Hasta cuándo nos humillarán? ¿Hasta cuándo esto será? Dios mío, hasta cuándo el pobre Tiene que soportar Esta guitarra llora con el pobre ¿Hasta cuándo nos humillarán? ¿Por qué? En una nueva vida Nos humillan sin razón Adiós Hasta cuán Nos humillaran Hasta cuán Esto será Hasta cuán Me humillaran Hasta cuán Esto será Adiós 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 Ya no más Si todos somos hermanos No me explico la razón Es rico Siempre más rico Y el pobre Sigue peor Adiós Hasta cuán Hasta cuán Nos humillaran Hasta cuán Esto será Hasta cuán Me humillaran Hasta cuán Esto será Hasta cuán Nos humillaran Hasta cuán Esto será Hasta cuán Me humillaran Hasta cuán Hasta cuán Hasta cuán Hasta cuán